Hola mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal y activar sus notificaciones antes de ir a nuestras noticias. Vayamos a nuestras noticias ahora. ¿Cuándo se reunirá Demet Ozdemir con la audiencia, entre el mundo y yo? El trabajo continúa. Todos se preguntan cuándo se emitirá la serie. La segunda serie de Disney Plus, que ha firmado grandes acuerdos uno tras otro, continúa el rodaje de la segunda serie, entre el mundo y yo, a toda velocidad. Es muy curioso cuándo llegará a la pantalla la serie, que fue filmada por MF Production y reúne a Demet Ozdemir, Afsanur Sankatutan y Bugragulsoy. Se afirma que Disney Plus comenzará a transmitir en Turquía en agosto. Se afirma que la emisión de la serie Entre el Mundo y yo llegará a finales de año. Escape es la primera serie de televisión que comenzó y terminó en la plataforma digital. El rodaje en curso de la serie, protagonizada por Engin Ayureke e Irem Elbakoglu, en Gaziantep terminó hace unas semanas. Por tanto, la tercera serie de escape, que ha sido finalizada en la plataforma Disney Digital, será interpretada por Can Yaman. Se espera que el rodaje de la serie, que será filmada por Iyab, comience muy pronto. Se espera que Can Yaman complete su programa en Italia para los rodajes. Todavía no se ha anunciado quién será la actriz extranjera de fama mundial, que se dice que participará en la serie. Mientras tanto, otro nombre famoso se unió al elenco de la serie de televisión Entre el Mundo y el Mío. Según las últimas noticias, se supo que Metin Akduljer fue aceptado para el segundo protagonista masculino. La exitosa actriz, que debutó con Met Cezir, que se emitió en 2013-2015, también se hizo un nombre con su actuación en la serie Club de Netflix. Narbulut escribirá el guión de la serie, dirigida por Ulya Gezer. En la serie también habrá nombres importantes como Zerrin Tekindor, Ibrahim Selim y Melissa Dongel. Metin Akduljer dará vida al personaje de Kenan, quien se sumará a la historia más adelante en la serie. Se estima que será la primera serie de televisión turca que se transmitirá en los Estados Unidos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Te amo.